¿Qué es el vanadium, el material que está obsesionando a los científicos de baterías? El elemento número 23 de la tabla periódica está llamado a ser la llave del futuro automotriz, el vanadium, un metal determinante en la ya pujante industria tecnológica. Desde su empleo en la fabricación de acero de alta resistencia hasta su potencial en tecnologías de almacenamiento de energía, el vanadium es el centro de algunas de las tendencias más importantes de nuestra economía. Pero a pesar de su importancia, no muchos inversores apuestan por su uso por lo voluble de su precio. ¿Qué es esta cosa de la que se habla en los pasillos de los más galardonados laboratorios de ciencia? ¿Por qué la volátil fluctuación de sus precios? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Vanadium, la clave de la fabricación de acero. Los compuestos del vigésimo elemento químico más abundante en la Tierra se hallan en numerosos minerales y son subproductos de la extracción de otros minerales, combustibles fósiles o compuestos metálicos. La producción mundial de vanadium se centró en la fabricación de aleaciones de acero, en las que pequeñas cantidades se utilizan para aumentar el límite elástico del acero. Hoy la producción mundial de vanadium ronda las 115.000 toneladas por año, siendo el 90% destinado a la industria del acero. De ese porcentaje, el 5% restante se utiliza para producir titanio y aleaciones especializadas o de alta temperatura para la industria espacial, de aviación y de defensa, mientras que el tonelaje restante se destina a catalizadores químicos, pigmentos cerámicos y medicamentos. Casi el 95% de la producción de vanadium proviene del noroeste de China y del este de Rusia o Sudáfrica, siendo el gigante asiático el mayor productor, abasteciendo a más del 50% de la demanda mundial. Rusia aporta el 35%, mientras que Sudáfrica un 10%. Tres factores claves que impulsan la demanda de vanadium. Los requisitos de acero mejorado de los países en desarrollo son un factor clave en su crecimiento económico, uno que ha superado el 6% en la última década, promoviendo la necesidad de una infraestructura mayor y mejorada. En 2004, China ordenó el uso de una barra de refuerzo de mayor resistencia que el vanadium, una medida que aumentó sus precios de 20 dólares a casi 120 dólares por kilogramo, en solo meses. Existe una predicción del suministro limitado de vanadium de China. Con alrededor de 10 coproductores claves que procesan escoria de acero como subproducto de la producción de acero, un aumento en el suministro de vanadium chino depende de un aumento proporcional en la capacidad de producción de acero. Con la demanda de acero en crecimiento, la producción de carbón acercándose a su capacidad y los altos precios del mineral de hierro, China está al máximo de su capacidad de producción de vanadium. Las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía son el tercer factor clave. La explosión en la demanda de almacenamiento de energía móvil para vehículos eléctricos y baterías de almacenamiento de energía estacionarias para una carga base de suministro renovable confiable, ha aumentado la demanda de vanadium. El vanadium, la revolución eléctrica en la producción de baterías. En un estudio de última media y automotive manufacturing, se prevé que la venta de vehículos eléctricos tendrá un crecimiento anual compuesto del 20% la próxima década. Se requerirán baterías con una enorme capacidad de producción, llegando a más de 2.850 gigavatios por hora para 2030, comparado con los 450 gigavatios por hora en 2020. Esta demanda de baterías eléctricas será una gran oportunidad para aquellos que trabajan con minerales como litio, cobalto, manganeso y níquel. Además, los fabricantes de vehículos eléctricos están probando nuevas tecnologías que involucran cátodos o ánodos de litio-vanadium. El director general y ejecutivo de Neometals, Christopher Ritz, asegura que esta nueva tecnología puede ser prometedora para los productores de vanadium si los resultados de las pruebas son positivas. Los fabricantes de automóviles buscarán asegurar el suministro de materiales a través de acuerdos de compra, a gran escala o empresas conjuntas, lo que podría dar una ventaja económica a los productores de vanadium. ¿Es el vanadium la clave para el futuro de las baterías de almacenamiento de energía renovable? Los sistemas de generación de electricidad que dependen de fuentes variables como el viento o la energía solar presentan un desafío para garantizar una carga base confiable. Pero existe una tecnología prometedora que se desarrolló en 1980, la batería de flujo Redox de vanadium. Esta batería aprovecha la capacidad única del vanadium para existir en cuatro estados de oxidación diferentes, lo que facilita su construcción. Esta tecnología puede permanecer descargada durante largos periodos sin deterioro, no emite emisiones contaminantes y tiene una capacidad de profundidad de descarga superior al 90%. En comparación con el 80% de las baterías de litio, tiene también un rápido tiempo de respuesta que se adapta a los sistemas de alimentación ininterrumpida y un ciclo de vida de 4 a 5 veces más largo que otras baterías de estado sólido. El electrolito de la batería es líquido, inerte y no inflamable. En lugar de almacenar energía en celdas individuales como lo hacen las baterías de iones de litio, las baterías de flujo Redox utilizan tanques de electrolitos externos que se bombean a través de electrodos para convertir la energía química en energía eléctrica. Una de las ventajas más notables de las baterías de flujo Redox es su capacidad para diseñar por separado la potencia y la capacidad de almacenamiento de energía, lo que significa que se pueden ajustar fácilmente para almacenar energía desde unas pocas horas hasta varios días, según la aplicación. Pese a que no hay suficientes datos disponibles para estimar la vida útil de los componentes de la pila de flujo de batería Redox, como las membranas y los electrodos, se espera que tengan una vida útil de al menos 10 años. Aunque su principal desventaja es el tamaño y peso de la batería, lo que la hace adecuada sólo para aplicaciones de energía estacionaria, en esta etapa de desarrollo, varias empresas ya están explorando el potencial del vanadium como electrolito. La minera sudafricana Bosch Bell Minerals invierte en el desarrollo de producción de sistemas de energía basados en vanadium, mientras que el Banco Mundial ha anunciado un programa de desarrollo de 17.500 megavatios de almacenamiento en baterías para 2025. Baterías de flujo Redox de vanadium, el futuro del almacenamiento de energía eléctrica. En el artículo 2020 Grid, Energy Storage, Technology Cost and Performance Assessment, fueron publicados interesantes datos sobre la potencialidad de las baterías de flujo Redox de vanadium. En el 2020 se compararon dos sistemas para almacenar energía eléctrica. Uno tenía una capacidad de 1 megavatio y 4 megavatios hora, mientras que el otro tenía una capacidad de 10 megavatios y 40 megavatios hora. Ambos sistemas incluían baterías, contenedores y un convertidor de energía de potencia, que transforma la corriente eléctrica de continua, alterna y viceversa. En el estudio se incluyó el equipo completo de almacenamiento de energía eléctrica y el costo de las baterías y del integrador. Este último un sistema que controla y gestiona el flujo de energía en el sistema de almacenamiento. Su función es asegurar que la energía se almacene y libere de manera eficiente y segura para que el sistema de almacenamiento de energía eléctrica opere óptimamente. El integrador actúa como un centro de control que monitorea la carga y descarga de las baterías y coordina la transferencia de energía hacia y desde el sistema de almacenamiento. El integrador también controla el flujo de energía hacia y desde la red eléctrica, asegurando que la energía se entregue de manera confiable y en la cantidad necesaria. Un equipo completo de almacenamiento de energía eléctrica incluye baterías que almacenan la energía eléctrica en forma de carga electroquímica y un sistema de control que regula la carga y descarga de las baterías para mantener una operación segura y eficiente. Se requiere un sistema de conversión de energía para convertir la energía almacenada en las baterías de corriente continua a corriente alterna para suministrar a la red eléctrica. El equipo completo de almacenamiento de energía eléctrica también puede incluir sistemas de refrigeración para mantener las baterías a la temperatura adecuada, sistemas de monitoreo y control para mantener la seguridad y la eficiencia del sistema, y sistemas de protección para garantizar la seguridad en caso de fallas o sobrecargas. Teniendo en cuenta todos estos componentes, se demostró que en 2020 el costo total fue de unos 551 dólares por kilovatio hora en el sistema de 1 megavatios, costo que bajaría en 2030 a unos 447 dólares por kilovatio hora. Mientras que para el sistema de 10 megavatios el costo total estimado en 2020 fue de unos 475 dólares por kilovatio hora, para 2030 podría ser de 386 dólares el kilovatio hora. En el mismo estudio se investigaron las pilas de baterías de flujo, descubriéndose que su costo varía según la relación entre la energía y la potencia. Si la relación es alta, los costos de los electrolitos serán más altos y se necesitará ajustar la densidad de potencia para reducirlos. Para el estudio se calcularon los costos promedio para las pilas y los electrolitos de un sistema de 10 megavatios en diferentes duraciones, de una hora, cuatro horas y diez horas. Se encontró que optimizar la descarga de la batería puede reducir el costo de los electrolitos y lograr un mayor rendimiento. Los resultados mostraron que el porcentaje de descarga óptimo para diferentes duraciones de descarga es del 78% para una hora, 85% para cuatro horas, 85% para diez horas y 80.3% para dos horas. El porcentaje de descarga óptimo es la cantidad de energía que se puede extraer de la batería sin afectar su capacidad de vida útil. También se descubrió que aumentar la cantidad de electrolitos en el tanque puede mejorar la descarga efectiva de la batería. La descarga efectiva de una batería es la cantidad de energía eléctrica disponible que se puede extraer antes de que se agote. Puede variar según la capacidad de la batería, su tipo de tecnología y otros factores. El estudio demostró que mejorar la descarga efectiva de la batería significa que se puede extraer más energía de la batería sin comprometer su capacidad de vida útil. Se llegó a la conclusión de que el costo total de la energía producida por el sistema de baterías de flujo es de 351 dólares por kilovatio hora, mientras que el costo relacionado con la energía en sí misma es de 177 dólares por kilovatio hora. En 2020, los precios de diferentes tipos de sistemas de almacenamiento de energía variaron entre el 90% y el 110% de los valores nominales. Para 2030, la tasa de aprendizaje para los sistemas de baterías de flujo Redox disminuirá con el tiempo. La tasa de aprendizaje es la tasa de disminución de costos a medida que se incrementa la producción o se mejora la tecnología. En este caso, la tasa de aprendizaje para los sistemas de baterías de flujo Redox fue fijada en un 4.5% para el año 2030, lo que significa que se espera que el costo de estos sistemas disminuya en un 4.5% por cada vez que se duplique la capacidad de producción o se logre una mejora en la tecnología. Se estableceron tasas de aprendizaje en la misma proporción que los sistemas de iones de litio, lo que significa que se espera que estas tecnologías también experimenten una disminución en los costos a medida que se incremente la producción o se mejore la tecnología, pero a una tasa similar a la de los sistemas de iones de litio. Se determinó que los costos asociados con la operación y mantenimiento de sistemas de baterías de flujo Redox irán bajando, los costos fijos de operación y mantenimiento varían y se establecen en una proporción del costo de capital directo. Se estableció un costo básico para la operación y mantenimiento variable en función del promedio de varias tecnologías. Las baterías de flujo Redox tienen una vida útil más larga que otras baterías electroquímicas, con una vida típica que oscila entre 10 y 20 años. 3 empresas lideran la producción de vanadium Hay al menos 3 empresas en el mundo que lideran la producción de productos químicos y materiales de vanadium. U.S. Vanadium, con sede en Hot Springs, Arkansas, se dedica a la producción de productos químicos de vanadium, de alta pureza y aleaciones a base de vanadium. La empresa produce pentóxido de vanadium, de la más alta pureza a través de su procesamiento contenido en los desechos industriales, con el que se produce gas, baterías, aleaciones y producción de ácido. U.S. Vanadium también ofrece trióxido de vanadium de alta pureza para la tecnología emergente de baterías de flujo de vanadium. Producen además productos como el emetabanadato de amonio y vanadium para aceros para herramientas. Por su parte, Bosch Bell Minerals, uno de los principales productores de vanadium del mundo, posee dos de las cuatro instalaciones de procesamiento operativas en todo el planeta. La empresa sudafricana produce el 3% del mercado mundial, enfocándose en los sectores energético, químico y siderúrgico. Bosch Bell Minerals integra su cadena de suministro con su subsidiaria Bosch Bell Vanadium para extraer y procesar el mineral. Mientras que Bosch Bell Energies enfoca la fabricación de electrolitos y la inversión en sistemas emergentes de almacenamiento de energía a base de vanadium. La empresa minera australiana Neometals se enfoca en la recuperación y reciclaje de materiales sostenibles. Firmó acuerdos con las principales empresas europeas para aumentar sus capacidades de reciclaje de baterías. Se avecina la decisión final de inversión de su primer proyecto de recuperación de vanadium. Ya se encuentra en marcha un segundo proyecto con opciones para recuperar vanadium de la escoria de acero. Estas empresas están contribuyendo al desarrollo de la industria del vanadium, un mineral cada vez más importante en la producción de baterías y aleaciones, en la fabricación de herramientas y en la industria aeroespacial. El futuro del vanadium en un mercado volátil El mercado del vanadium ha sufrido una montaña rusa de precios en la última década, que han oscilado entre menos de 20 dólares por kilogramo hasta 120 dólares por kilogramo. Eventos como el nuevo grado de varillas corrugadas en China que requería vanadium para producir el nuevo producto de alta resistencia, así como el corte de carga en Sudáfrica debido a la producción de energía eléctrica, han desencadenado la fluctuación de precios. A pesar de que se mide en meses, la variabilidad de precios ha disuadido a algunos inversores de respaldar la materia prima. Si bien algunos expertos y empresarios aceptan que habrá una volatilidad continua en el futuro, el consenso es que el aumento del almacenamiento de energía y la diversificación del perfil de demanda pueden mitigar los picos y valles de precios. Según Mark Smith de U.S. Vanadium, la volatilidad del mercado del vanadium puede ser aprovechada mediante la innovación financiera para reducir los costos iniciales y suavizar los precios. Una opción es el arrendamiento de productos químicos, especialmente para grandes empresas de servicios públicos que desean mantener electrolito fuera de sus libros contables. Los empresarios y inversores coinciden en que los productores que deseen sobrevivir a las fluctuaciones de precios deben operar en el primer cuartil de la curva de costos y tener una estructuración de capital independiente del precio específico del vanadium. La demanda del vanadium podría crecer debido a su uso en la tecnología de baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento estacionario. La pregunta es si este aumento de la demanda de vanadium por sí solo será suficiente para atraer a los inversores a corto plazo. Si bien es cierto que los precios del mineral de hierro pueden influir en la fabricación de acero y por lo tanto, en la demanda de vanadium, el potencial de crecimiento de la tecnología de baterías de vanadium es lo que hace que el mineral sea interesante para los inversores. Según Mark Smith, CEO de Largo Resources, la demanda podría aumentar en un 30 o incluso un 50% si el negocio de las baterías de vanadium despega como se espera. Aunque el vanadium por sí solo puede no mover la aguja para la mayoría de los inversores a corto plazo, el potencial de crecimiento de la tecnología de baterías de vanadium es lo que hace que el mineral sea una inversión interesante. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más del vanadium, el mineral del futuro de las baterías. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. 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 Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.